Marolen Martínez, una mujer comprometida con su carrera y la pasión por escribir, nos trae una historia de amor entre versos y poesía. Decisiones, amor y encuentros nos lleva de la mano de la escritora por una historia de amor donde la ilusión, la chispa, la aventura y la magia son los protagonistas.